Bueno, sí, hermano, como tú estás viendo, a esta hora de la mañana tenemos una calle transitable, la tenemos, tú ves cómo está ahora mismo, autocalizando el tránsito, autocalizando las vías públicas, y por eso estamos trabajando. Hoy martes, desde por la mañana, tenemos todas las calles cerradas, pues entonces por eso venimos a poner el orden. Tenemos las obras paradas hasta que los encargados de esto se pongan de acuerdo con autoridades, porque no podemos estar como chivos sin ley. Entiendo que hay autoridades y tenemos que ponernos de acuerdo para cualquier emergencia, porque ahora mismo viene el 911, ahora porque limpiamos y quitamos los equipos del medio. ¿Cómo nosotros les pasamos la información al 911 que esa calle está encerrada? Porque no tenemos comunicación, ellos no nos informan y nosotros estamos para poner el orden. Y entiendo que a partir de ahora no les permitimos a ningún trompeo, como le dicen, o vaciador de platos, que cierren las calles sin comunicarnos y sin nosotros darle la autorización. ¿Qué es tan importante esta vía? Bueno, pero súper importante, esta es una de las vías, de la vía Mastridia, aquí de Villahermosa, y estaba cerrada, hermano. Nosotros eso era un caos, por eso hemos venido a tratar de resolver ese problema. ¿No contaban ellos o no con los permisos? No, ninguno de los permisos, ni ayuntamientos, ninguno de los permisos tenían. Simplemente ellos cerraron las calles porque eran ellos y simplemente. ¿Un mensaje a esas personas que están acostumbrados a hacer esto? Bueno, yo les quiero informar a esas personas que a partir de estos momentos nosotros estaremos en las calles velando, porque nosotros estamos para velar por el bienestar de la persona. Y cosas que les perjudica a la sociedad, nosotros vamos a enfrentarlo. Y le hacemos un llamado, vaya a los destinos correspondientes, a la oficina correspondiente, para que le den los permisos y le digan los días que usted puede vaciar. ¡Vamos! 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 El agua es la abierta. Gracias por ver el video